Desde el estrado Este reportaje recoge las historias de individuos cuya lucha personal reflejan cuan diversas pueden ser las circunstancias existenciales de los humanos. La vida es un misterio. Un misterio difícil de descifrar, donde la seguridad y la exactitud corresponden exclusivamente al campo de las matemáticas y nada más. Este hombre, por ejemplo, encontró la libertad estando en prisión. Su caso se iguala al de muchos que en algún momento se vieron en la circunstancia de pagar la culpa ajena. Hay una historia en el libro de los jueces, capítulo 11, que habla de Hester. Dice que su familia lo repudiaron y se juntó con gente ociosa. Y él fue un hombre, un caudillo muy grande, un jefe muy grande. Yo me junté con personas que eran malas y me llevaron a cometer un hecho. O sea, dos personas, fuimos y matamos a una persona. Yo cooperé, yo no fui el delincuente. Y como yo cooperé, mi familia me dijo que me echara la culpa, que me iban a ayudar. Y fue el plan de Dios, me eché la culpa. El matador está en la calle, pero ya la señor, yo estoy cumpliendo la condena y Dios le plació que yo la cumpla. Pero este reportaje en particular no trata sobre los ministerios cristianos, de los pastores ex-reclusos, sino de las historias personales de esos reclusos y ex-reclusos. Y la forma en que, gracias a la doctrina cristiana, muchos intentan una forma de vivir distinta a la que los llevó a la cárcel. Este hombre, por ejemplo, agradece a un Dios generoso el haber logrado su libertad mucho antes de lo que ya había aceptado como castigo. El primero, el día 3 de agosto del 2001, me llegué a esta cárcel. ¿Por qué llegaste aquí? Porque... Yo llegué a este lugar por homicidio, abusado de homicidio. ¿Tú dices que fue un homicidio que ocurrió accidentalmente o fue un asesinato planificado? O sea, pudiese decir que no fue ni asesinato, ni fue planificado porque fue una riña. ¿Fue una riña? Sí, fue. ¿En la que tú estabas...? El problema fue con un hermano mío. Entonces yo, cuando me dijeron, fueron a mi casa a buscarme, yo salí. Y cuando llegué al problema, pasó el caso. Ocurrió una riña. ¿Dónde fue eso? ¿En el 2001 fue eso? En el 2001. ¿Dónde? ¿Dónde? Eso fue la puya de Río Hondo. ¿Y ahí murió una persona? Perdió la vida de una persona, lamentablemente. ¿En tus manos? En tus manos. ¿Cómo tú te sentiste cuando pasó eso? Yo me sentí mal. ¿Tú nunca habías querido que eso pasara? Nunca hubiese querido que eso pasara. ¿Y finalmente te ves preso, condenado a cuántos años? A 10 años de prisión. ¿Eso, 2001? ¿En el 2001? En el 2001. ¿Aquí qué pasó? Bueno, cuando yo me voy a condenar a 10 años de prisión, yo recibo una palabra de Dios. Yo estaba acostado en mi callejón, lo que dicen boletas, aquí en la cárcel. Cuando yo estaba acostado aquí, lo que dicen boletas, yo escucho una palabra, una voz audible, que me dice, el día 20 te tengo una sorpresa. Eso fue en el 2006. Cuando yo escucho esta voz que me habla, yo me desperté, me puse a orar, y por la mañana salí y llamé a un hermano mío, que está por ahí, se llamaba. Y le dije, Dios me habló anoche, me dijo que el día 20 me tiró una sorpresa. Y yo no había sacado papeles para la libertad condicional, porque yo pensaba que en esos tiempos estaba difícil, por los problemas que habían surgido, y no le estaban dando. Pero yo confiando en esa voz que me habló, saqué mis papeles, para la libertad condicional, deposité mis papeles, y tocó que Dios permitió que el mismo 20 de diciembre me fijaran a audiencia. Y ese día me llamaron, y Dios se glorificó de una madre especial, y me consiguió mi libertad cuando tenía 5 años y 5 meses de prisión. Dice que antes no era un hombre serio, pero uno de los casos más dramáticos es el de este hombre. Entonces la hermana mía, que es la madre del ánimo, ya me está descargando, de su corazón le ha dictado que yo no le he hecho daño. Y ellos están conscientes que yo no le he hecho daño, porque no tengo unitaría por ti. Está envejeciendo en prisión por un delito que no cometió. Desde el estrado, obtuvo copia de su expediente, y él mismo muestra numerosas incongruencias que impiden entender por qué está condenado a perder los mejores años de su vida en este penal. Está acusado por sus propios parientes de haber violado sexualmente a una sobrina. La conjura en su contra fue montada para despojarlo de una vivienda, venderla, y usar el dinero para costear un viaje a Europa. Los querellantes lograron su objetivo. Vendieron la casa, costearon su viaje, y antes de abandonar el país retiraron la querella, suponiendo que con ello devolverían la vida y la libertad al hombre doblegado. Pero la justicia dominicana en esa época era aún más torpe que ahora, y nada sirvió para impedir la injusticia que consume a este ser humano. Fue condenado por un delito que no cometió. A pesar de que ya no hay querellantes, la sentencia en primer grado fue confirmada en apelación y en todos los demás niveles del sistema de justicia. Hoy, esa sentencia tiene la condición de la cosa definitivamente juzgada. No hay que hacerle daño. Al contrario, todo el tiempo me ha hecho el bien. Que mi hermana, toda la vida me ha hecho bien a mí. No podía pagarle con una cosa tan desastrosa, como venir a hacerle daño a mi sobrina. ¿Qué usted espera? Yo espero, con la ayuda de Dios, que se haga justicia, que observe bien el expediente y que fui condenado descargándome, mi hermana, y sin querellantes, sin nadie que me ha tosado. Simple y llanamente, estoy condenado a 20 años porque los jueces tomaron esa determinación. Y así, la vida de un hombre inocente fue fácilmente destruida por familiares perversos y autoridades ineficaces. Hoy tiene todavía una esperanza, ya que la esperanza es lo último que se pierde. Luego de tantos años en prisión y ahora muy enfermo, aspira a ser beneficiado con un indulto que ponga fin a un castigo inmerecido. Desde el estrado y con la ley la ley de la ley Gracias.